Picles, acercados. Hoy lo habéis bordado todos. Es cierto que hay una persona que ha jugado tan bien como todos los demás. Fantásticamente, pero mejor. En fin. Veo a un montón de gente que nos subestimaban. ¿Y sabéis qué? A veces... El respeto hay que ganárselo. Hoy tenemos la oportunidad de redimirnos.